Creo que vamos a echarnos un palomazo mexicano. Sí, vamos a echarnos un palomazo mexicano. Los Acesos tienen una historia muy peculiar, porque realmente todos nos conocimos, no por amistad, sino realmente lo que atrajo este proyecto fueron la música, ¿no? ¿Cómo escribiría que ha ido evolucionando su sonido? Creo que todo se da también gracias al sonido que encontramos con las personas que tuvimos oportunidad de trabajar con ellos. Precisamente, pues el primer material que grabamos fue precisamente de la mano ahí con miembros de Rubitex, entonces tiene como mucha vibra de ellos. Años más adelante nos encontramos con Fernando Márez, precisamente, y él también se adaptó como más al concepto que buscábamos. Nosotros buscábamos mucho experimentar y él nos decía, pues si tú quieres experimentar, dale, a ver, pero vamos a hacerlo bien. ¿Las influencias musicales? ¿De dónde nace este amor al cinte, la psicodelia? Sí, pues creo que principalmente el proyecto se caracteriza a eso, ¿no? Es un proyecto que nos gusta mucho la síntesis. Obviamente, como ya lo mencionó Víctor, tenemos como influencias así en conjunto, pero cada quien tiene como particulares. Y en sus conciertos, experiencia han tenido como grupo que los ha marcado ahí. Yo considero que fue la primera vez que tocamos en Ciudad de México, en un lugar que se llama Caradura, y ese día hubo un DJ que hizo un after ahí mismo y puso música disco. Y como que algo nos hizo mucho click ese día de decir, sabes que esto me mueve, estamos viendo a la gente y estamos pasando chido. Entonces, como que algo así, pues si no sabes qué, o sea, hay que como capturar la vibra de este momento, la esencia o lo que sea del ambiente, del género y demás cosas, y pasar a nuestra música. Entonces, a raíz de ahí fue que empezamos a querer hacer algo como un poquito más bailar. Fue bien chido, gracias a ti, Misteriosa. ¿Quién de ustedes le gustaría abrir la cajita sorpresa que les preparamos nuestros amigos de Escaparatello? Alex Rivera. Alex Rivera. Por favor, por favor. Se vio curiosito. Estaba sonriéndola. Quiero bravo, quiero bravo. Por favor, háganme los honores. Se te dificulta. No, yo tampoco puedo. No, no puede. En los afters, ¿qué canción mexicana no puede faltar y cantan a todo pulmón? En mi caso, Caminos de Michoacán. Estos celos. Estabas tan bonita, tan sensual. Esa sí no me la sé. Estos celos me hacen daño, me enloquece, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ya me prendió, ya me viene… Ya la conecté, no me quedé. Ya, ya, nos viajaste en Excel, y lo me levanté. Ya. No, ya sí conecté yo. Ya. No, no. Ya. Ya. No. Ya.